Tengo que hacer en la calle, el baño me da el favor, será mi espíritu salvaje, no soporto el olor. Tengo que hacer en la calle, ya no lo puede brillar, un árbol con todos los olivos. Hoy es un día distinto, mis amigos me van a ayudar. Debo enfrentar mis temores, el guaner tengo que usar, pero yo tengo que hacer. En la calle, el baño me da el favor, será mi espíritu salvaje, no soporto el olor. En la calle. 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 Gracias.